hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a jungla arcade en esta oportunidad presentándoles un nuevo trabajo en arcade full size es un nuevo modelo esta vez con el diseño de marvel vs cap 2 en color rojo con acabados de primera en una máquina dos players y en esta oportunidad estamos trabajando con un tipo de vinil que es laminado alto tránsito el cual le da una mayor protección incluso al vinil le da muchísimo más tiempo de vida no sé si se logra apreciar la textura que posee bien estamos trabajando en estos momentos con un monitor de 24 pulgadas la máquina mide 1.72 de alto por 63 de ancho y 60 si no me equivoco de profundidad vamos a ver para que vean el perfil está la compañera es un nuevo modelo de mueble y también estamos trabajando ahora con pandora fox en este caso este es multisistema posee 6.666 juegos retro que van vamos a ver las categorías desde playstation indeta 64 esta es la famicom o nintendo nes super nintendo gameboy advance gameboy color este es símbolo de xbox pero es mega drive o genesis sega este es un sistema si no me equivoco y estos son todo lo que es en arcade juegos arcade igual acá con mame no tiene también la posibilidad de bueno vemos los juegos recientes vamos a tratar de mover para evitar el brillo juegos recientes también podemos hacer búsqueda de juegos en el tecladito acá todos los juegos en el teclado tenemos en 667 páginas para buscar cada uno con su respectivo preview en vídeo sin audio y otra bondad que tiene está este multisistema es que puedes conectarla a wifi y puedes descargarte más juegos aún dependiendo también del espacio que quede en la memoria para eso tenemos que entrar a la máquina multisistema y presionar un botón de configuración o es el botón de administrador en estos momentos voy a tratar de grabarlo bien, la máquina por la parte de atrás posee una puerta de acceso aquí vemos el cable dobleado y aquí vemos el multisistema y en el multisistema vemos que acá tiene un botón este es un botón redondito acá tenemos el comando para el volumen un comando en ON-OFF pero eso lo podemos hacer desde atrás la máquina principal, presionamos acá el botón y entramos al modo de configuración en este apartado todo está en inglés lo primero que podemos hacer es modificarlo a español ahora después de hacer las configuraciones necesarias es necesario volverlo nuevamente a inglés porque si no los nombres de todos los juegos se van a llamar en español entonces no conviene porque si queremos jugar el king of fighters pues lo va a cambiar al rey de los combatientes entonces no es muy agradable lo ideal es que después de que hagamos las configuraciones necesarias en este apartado lo volvamos nuevamente a idioma inglés entonces para entender un poquito tenemos acá la configuración de teclas o de los botones y acá me aparece las opciones que tenemos para entrar a esta configuración en este apartado, por si tenemos letra A este yo prueba es para revisar las los botones y las palancas porque acá me hace arriba, izquierda, derecha, abajo el A, B, C, D, E, F todo está conforme y acá también en la palanca del segundo player también arriba, abajo, izquierda, derecha A, B, C, D, E, F tenemos el start tenemos la pausa el botón de select o de fichas igual acá start el coin o select salir botón 1P más A el 1P más A más A listo predefinir claves es para redefinir el mapeo de estos botones según algunos juegos que queramos pero ahorita está configurado para que se juegue igual que un Steve Fighter normal patadas perdón botones botón débil, medio, fuerte patada débil, media y fuerte igual en el segundo player volvemos con el botón D hacia atrás ajuste de monedas en esta oportunidad estamos sin monedero entonces ponemos juego gratis o free play luego podemos ponerle contador de monedas de crédito es decir una moneda un crédito dos monedas un crédito tres monedas un crédito etcétera o una moneda dos créditos una moneda tres créditos etcétera juego gratis modo de salida mantén pulsado el botón menú para mantener presionado este botón para que se abra una opción de continuar o salir del juego sale automática después de tres minutos es decir tú estás jugando un juego ya metiste tu ficha o simplemente has ingresado al juego y este no sé dejo me voy y dejo el juego ahí encendido digamos un capitán comando entonces después de tres minutos si estás en un negocio y alguien ha abandonado el juego pues es mejor que se retire después de tres minutos al menú principal para que este llame a un a un nuevo crédito a un nuevo cliente a un nuevo jugador seleccionar de modo después de insertar la moneda es decir tenemos el listado de de juegos entonces para que la persona no esté paseándose por el listado media hora entonces insertar primero la ficha para que recién pueda escoger el juego ¿no? optimización de imagen HD ese es el filtro que se le da en general a los juegos puede ser HD puede ser un Skyline que emula un televisor antiguo o lo inhabilitas para que sea digamos que más pixeleado ¿no? lo pongo en HD y el idioma ya lo vi entrar a la confusión del juego esto es para podemos configurar los los precios por cada juego ¿no? la dificultad la vida o también podemos crear lista de favoritos para disminuir la cantidad de juegos disponibles para los jugadores ¿no? para los clientes en este caso si es que es un negocio pues en vez de tener los 6.000 juegos y la persona esté ahí media hora buscando el juego que quiere le puedes dar un listado de 20 o 10 juegos nada más escogidos por ti y solamente ya se reduce la cantidad de opciones de juego a los clientes y por ende las fichas ingresan más rápido ¿no? el jugador decide jugar más rápido que juego ¿no? da la lista de juegos eliminar un juego eliminar todos los juegos aviso del juego este es para este cuando tiene un contador de de tiempo le avise de una manera de 3 minutos 5 minutos le avise cuando va a a terminar el juego ¿no? vamos a cancelar con D para volver acceso al mercado este es el Market ahorita no tengo conectado al Wi-Fi pero una vez que me conecta al Wi-Fi puedo entrar al Market de Pandora Box y descargar mis dos juegos siempre y cuando el sistema lo soporte y tenga espacio para eso ¿no? luego comprar actualizaciones no recomiendo actualizar el sistema y restablecer los datos de fábrica vamos a salir y ya volvemos al al modo de selección de juegos entonces para poder ir a la pestaña de arriba pasearnos tenemos que llegar hasta el último y ahí recién paseamos de izquierda a derecha entre las pestañas entonces vamos a tratar de buscar un juego King of Fighters por ejemplo King of Fighters aquí como ya les había comentado vamos a ponerlo nuevamente en inglés y ya podemos salir podemos probar a ver King of Fighters 97 exit game B y bien chicos solamente comentarles eso conmigo 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 y ya podemos salir